Hoy es Noche de Tepata y no diría que son su fuerte Desde la Dama de Hielo llegamos a Claudia Miente Ya lo intentamos de todo y dudo que un día nos conteste La nación requiere un cambio y es hora de que despierte Se van a quedar sin plan C, como les pasó con el A, como les pasó con el B Su tiempo pasó, ya se van, México ya está despierto Hoy se rompen las esposas, por eso las calles hoy se pintaron de rosa Las CIES ya tienen punto y esto fue gracias a Amparo Y su titiritero fue quien dictó la sentencia Esa es la primera razón por la que nos están matando Atacan al periodismo y abrazan la delincuencia Talento independiente, la fuerza civil presente Los medios hablan de ustedes pero no lo suficiente Miles tomamos las redes para informar al oyente Para pedir justicia y para denunciar delincuentes Como Nali su raro enriquecimiento Como Gatelli su alta cifra de muertos Como Morena robándose el presupuesto Todos están en su equipo, su gobierno no es honesto Esa ha tomado seis años quitarnos la selva maya Quitarnos los derechos, quitarnos hasta el agua Quitarnos las estancias, quitarnos medicinas Quitaremos el poder y solo nos tomará un día Morena tierra porque la mar incrementa Ya tiene candidata y sabemos que les molesta Tan ciudadana como todo el que protesta Berta Xochitl, Calver Ruiz, nuestra nueva presidenta Les van a decir un montón de mentiras Pero la verdad es que tienen miedo Tienen miedo porque saben que no hicieron las cosas Y ustedes los van a sacar Le dijo mero trámite a lo que es la democracia No minimice mi voto que denota su ignorancia Sus palabras no dan gracia, sus encuestas son falacias Conozco mi poder y conozco bien su importancia El 2 de junio nos veremos Y no pueden detenernos porque no tenemos miedo Sabemos por quien votaremos Es momento de que paguen todo lo que no cumplieron Dice que va arriba en la encuesta, hasta presumió el reforma Pero solo si les pagan, eso dijo el financiero No sé si ya le explicaron que las encuestas no votan Y para su mala suerte México no está ciego